hola muy buenos días cómo están el día de hoy feliz jueves 4 de agosto por aquí andamos cocinando con betty y para los que hablan inglés cooking with berenón y ver ese no se vio ese no se vio ver aquí está batallando con ese coma te hace quedar mal dile a los panquis porque te hacen quedar mal en momentos que debes de quedar bien así nos han de ver todos los días por eso no les grabo porque les voy a aburrir con lo mismo todos los días en la mañana si nos han de ver en la cocinada en la cocinada de la betty nada más que ves que hoy madrugó porque pues vamos a salir y haber dicho no yo no me quedo yo no me quedo yo me voy yo me voy y yo aquí estoy calentando esta cazuela voy a hacer un huevito ayer hice un pollo con arroz y me quedó salsita me gusta guardarla en estos botecitos si ustedes utilizan la crema de cacahuate de la que les mostré y trae botecito lávenlos y y este aguarden lo miren para la salsa sirve súper bien estos botecitos porque la tapas muy bien y así tapada y en el refrigerador aguanta muchísimo muchísimo tiempo no se echa a perder aparte que nos ahorramos espacio porque ves que ponemos que el platito que el moldecito con la salsa destapada se seca ya no sirve nada más estamos ocupando espacio pero estos botecitos que son de la crema de cacahuate de la que yo utilizo los estoy aguardando me sirven para las salsas me sirven también para como vasos para tomar agua miren son de estos son de estos a las 8 nos tenemos que ir desde las 7 bien temprano nos tenemos que ir desde las 7 y les digo que esos botecitos no los tiren hay miguel me corté el cabello no les he mostrado el resultado hasta el sábado les voy a mostrar el resultado ya arreglada porque si se los muestro van a decir quedó bien horrible que se trasquiló que se hizo pero miren ahí se ve ahí se ve la colita la colita si no muevo el cabello ni cuenta se van que me lo corté pero sí sí me lo corté y pues ahí donde ven bien cortito nada más que en chonga pues sí se hace como que si estuviera mal largo pero está bien cortito pero sí me gustó me encantó todavía estoy en duda si me lo voy a pintar no me lo voy a pintar no sé no sé porque no me lo quiero echar a perder porque este es mi cabello este es mi tono mi cabello ya natural mi color natural y no quiero como que y luego me lo pinte y tener que estar píntelo 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 no sé de díganme ayuda déjenme saber si pínteselo no se lo pinte o así pero no no quiero aborazarme y que después me arrepienta así que por aquí andamos cocinando si cocinamos para las personas que dicen ya no graba eso no come no cocina nada más se la pasa en la calle si cocinamos nada más que no les grabo porque es algo que se me hace como bien común bien natural bien que pues lo que hacemos todas las personas todos los días no se me hace como algo como que ustedes quieran estar viendo que yo cocino y que yo cocino nada más cocinando pues si cocino a las personas que dicen ya no cocino que me la pasa en la calle es lo que me la pasa en la calle sí sí no se crea nada más ahorita que tenemos una fiesta pendiente si vamos a la a las tiendas pero ya que no hay fiestas ni nada y nosotros no salimos casi andar de tiendas casi no este pero ahorita pues se ofrece por la ocasión pero sí miren aquí están los panques que hizo betty nada más que le hicieron quedar mal al momento le sale bien bonito no más que ahorita quién sabe qué pasó pero este es un taco pancake y aquí están otros son para los niños ya les hizo los panques déjenme hacer el huevito para que alguien sabroso el huevito con chile porque esta salsa es de chiles cortados de la mata para salir bien recorte les muestro cómo queda mi chiquito con un huevo miren qué rápido hacemos una comida teniendo unos dos salsitas ahí en el refri que si vas a hacer salsa para algo pues haz bastante y ya la pones en un botecito de esos con tapadera y un día en la mañana que no hayan ni que hacer miren ya tienen su comida bien rápida nada más dice el huevito le pone la salsita y ya está la comida bien rápido ahorita miren les mostré la salsa y ya está el huevito que nos va a salir yo te voy a hacer un cafecito y ya para almorzar el comal para calentar las tortillas veré sácate las tortillas veré del refri ayer y si tortillas así que tenemos tortillas hechas nombre vamos a comer bien sabroso ahorita bueno pues el día de hoy los traemos por acá a pasear andamos aquí es el 280 aquí siempre está muy muy traficado no importa la hora del día que sea que siempre está así bien traficado por eso es que yo les digo que no me gusta como lugares como tipo ciudad porque esto es lo que te atraviesas al diario mucho tráfico y no me gusta como andar viviendo en un lugar donde hay mucho tráfico como que no me gusta me estresa tanto tráfico aparte si tú trabajas pues necesitas tomar tu tiempo porque agarras tráfico vamos a una tienda que es como de vaqueros aquí está una tienda donde hay como para niños ropa todo eso vamos a ir a ver a ver qué encontramos ahí en esta tienda y ahorita nos vemos por ahí llegamos y esta es la tienda a la que venimos aquí en el 280 cabendros se le llama es una tienda como vaquera creo que esta es la entrada esta es la salida esta es la entrada así se mira y entrando luego luego ese olorcito a piel luego luego el olor miren así se ve vente papá vamos a lo de boicitos vamos a lo de boicitos vengase vente mira las botitas que bonitas mira papá mira papá unas de estas mira que bonitas es como la de tu pan muy parecida mira está bien bonitas o si lo quieren más gris no pasa no qué bonita si quiero algo de maca corta porque como va a ser calor a ver papá qué guapo qué guapo otra es que hay de manga corta los pantalones se abran a la tienda esos son de niños y de niños son estos no de las cuatro no le queda no de las cinco no de las cinco está bien grande lo que tenga las bolsas así hasta de las tres tienen aquí mira de todas las tallas qué camisas dijimos para así buscarle pantalones no sé no sé esta me hubiera gustado manga corta pero es manga corta de la extrema de la extrema los pantalones de las niñas están hermosísimos miren si quieren vestir la querida como estos de niña cuesta 36.99 ya no es que caro esta bien bonita esta bien bonita esta bien bonita esta bien bonita chau miren aquí andamos en esta tienda como salimos pronto de la tienda vaquera pues ya pasamos de pasadita por aquí que esta tienda se llama nostrum tiene muchas cosas bien bonitas niños miren esto se me hacen bien prácticos son como refractarios de cristal y traen compartimentos este está en 12 dólares se me hace muy bien miren este está en 997 y trae tres compartimientos compartimentos están de maravilla me gustó esta miren esta rosita me gustó es una tienda super grande tienen de todo cosas para la cocina ropa zapatos ahorita les voy a mostrar los zapatos y y y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí andamos en Walmart, pero es Walmart de Alabaster porque en mi Walmart no tiene lo que ando buscando, así que pasé de pasada por esta y me llamaron la atención, los aguacates están bien grandes. es miren a comparación de estos miren el tamaño a cuánto está el aguacate en su área porque por ahí me han dicho que está caro aquí está un dólar con ocho centavos en las mexicanas casi a dos dólares pero aquí puedes comprar verde ya unos tres días ya está pero buenísimo ellos están chiquitos a como están estos miren yo agarré de estos más grandotes vamos a comprar este lo que les digo que ocupo que vencito se quiso bajar que él venía y que él venía papá trae chocolate en la boca y me lo traje pero no voy a agarrar solamente hay limones ya no tengo voy a agarrar solamente lo que necesito para hacerlo de comer ahorita y ahora voy a agarrar de estos chiquitos porque de los grandes siéntate papá porque te me caes qué más arroz es el que no encontré en mi tienda y voy a ver si aquí tuviera de ese arroz va a ser unas tostadas más que más me encargaron no me acuerdo ya se me olvidó el arroz está por aquí por estas líneas creen ahí es que está walmart está acomodado diferente o sí sí ándale creo que si hay está vacío pero creo que si hay hay veces que tienen como costalito ahorita estoy viendo que no miren de este es el que me gusta porque éste se cose bien rápido y no se te hace como feo como despedazado y el grano está bien grande este hasta cualquiera que no sepa hacer arroz le sale bien bonito este sale bien bonito este arroz y voy a comprar para hacer hay como este tipo que es parecido pero créanme que no lo he hecho necesitaría y está barato miren 17 20 libras no a oeste es el de 20 libras este es de 5 15 o no está más barato el porque aquí está diciendo 15 pero es el costal de 20 libras no este bueno voy a agarrar y por dos de estos me alcanza parte pues agáchate se quiso bajar que ven si tú le dije es que no quiero que andes caminando tan despacito porque después duro más que nada con dos yo pienso que tengo voy a hacer arroz no les había platicado arroz para la para el cumpleaños yo creo que con este tengo ahí tengo como quiere en la casa es de este bueno vámonos que más por acá está lo mexicano no tengo casi con somate para que salga bien rojito yo creanme que casi no no lo utilizo pero ahorita como para sopa así si quiero utilizarlo para que pues me salga bien rojita pero no hay botecito del chiquito voy a llevarme una valentina porque créanme que en mi tienda en la de calera en la gualma ya no tienen valentina siempre que voy no hay no tienen o se acaba me encanta a mí esta salsa de la valentina green beans green beans papá que más ya que ando aquí en esta masa a veces tienen hasta gelatinas en esta gualmar tienen más cosas que la que yo que la que yo voy que son sabritas ayer tenía ganas de algo dulcecito voy a agarrar unos mazacones vámonos papá porque se nos hace tarde vámonos déjenme rapidito a ver si no se me olvida algo más voy a hacer unas tostadas pero yo creo que me voy a llevar de estas ya no quiero salir me voy a llevar aquí les comparto lo que hice el día de hoy de comer no crean que porque anduvimos de callejeras no cocine miren pues no cocine la estufa pero si cocine de algo para comer esta salsita picocita pero bien sabrosisima hice unas tostadas de jaiba con camarón si me veo la voz como trabada es que se me está haciendo agua a la boca se me está haciendo saliva bien ricas que quedaron y así se veía la tostada bien sabrosa y no puede faltar con mayonesa porque así está más rica ay pero de verdad estoy con la saliva que se me cae que está sabroso y más con esta salsita próximamente les compartiré receta de mi canal de cocina de la salsa y de las tostadas déjenme grabando las botas estaba el señor parado dije mira decir no puede grabar o que mira si yo estaba con el miedo por de reojo así lo como que lo mira de rojo dije que mira decir no pues no más quería decir ya pues mejor mejor la pagué la cámara y ya después me dice el señor necesita ayuda en español necesita ayuda o le dije no ahorita ando viendo gracias y me quedé con qué es hispano o es americano pero habla español dije sí o no o qué bueno así quedó nos fuimos a buscarle la ropita a los niños y ya después este por ahí nos encontró y dijo que si andaban buscando pues algo y ya estaba preguntando no ven que pues en las tiendas son trabajadores si ellos te ayudan a encontrar lo que tú andas buscando pues ya al final que vas a pagar ellos dan su código que ellos tienen y pues ya es como allí una venta de ellos no algo así les pagan comisión por ayudarte a encontrar lo que necesitabas y por pues ayudarte como quien dice a que encuentre lo que buscas y pues ya andaba ahí el señor y pues que a que estos que no quería saber de todo un poco de todo un poco que quería saber aquí les estoy platicando a ustedes y a mi esposo también y a melanie que acá está que están bien atentos comí comí nieve rásquile rásquile al vaso no ves que ya estoy que ya me deshago por saber que platicó ese señor qué es lo que te interesaba así están todos allá yo creo también en la pantalla detrás está nacida bueno dijo que aquí qué fiesta teníamos una quinceañera dice no le digo no una una boda no le digo no es un cumpleaños le digo es un cumpleaños de mi suegro dijo cuántos cumples le digo pues no estoy segura no me acuerdo 85 86 86 86 le dijimos 86 85 86 o dijo no pues y le digo y todavía anda trabaja y anda para arriba y para abajo o dijo así estaba mi papá también cuando falleció dijo que su papá falleció de 80 y que estaba bien masito también su papá y bueno así quedó ya nos fuimos aquí va a pagar y todo eso y ya me dijo para que le digas a tu papá que le mandó me le manda saludos a su suegro de mi parte que feliz cumpleaños y ya después nos dice que de dónde éramos y le digo somos de guanajuato a dijo le digo yo ya que me pregunto que dónde era yo dije y por la curiosidad más al gasto ya le pregunto y dónde es usted oiga dijo yo soy nacido aquí en atlanta dijo pero mis papás me llevaron a méxico fui criado en méxico nacido en atlanta criado en méxico dije ah bueno pues por eso habla español ya se me decía pues a mi raro que él hablara muy bien español ponme la cámara más para que mi papá saca la mitad nomás si a la mejor pero si habla el español con medio americano no tan bien 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 así pero si si habla español pues bien y ya le dijimos pues ah dijo que que va a ir a guanajuato dijo porque le dije guanajuato dijo ah yo voy a guanajuato en noviembre dijo quiero ir a guanajuato que porque conoció a alguien en por facebook ya está todo el chisme que te fue el señor a ver la de espera que vamos muy reciba un muy recio cuantos años tiene el viejón el señor no ya está grande no está joven no pues cuantos años ay no que chale tanto pobre pio si mira el vídeo unos 50 yo creo unos 50 el señor no está tan viejo ya no me faltan 5 para 50 ¿cómo vas a decir que está viejo? no hay más años que tú no estés de tóxico porque no es por donde tú vas no 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 porque ya te estoy cachando de llorita no pues usted está diciendo que está viejo yo no dije eso yo voy a estar viejo es lo que tratan de decir no no pues porque no tú vas a decir no usted está hablando de otra cosa ya deja que acabe no que conoció al señor alguien por el facebook y que quiere esa persona que la vaya a ver esa persona vive en el rincón de martínez en el rincón o en san juan ay del rincón de martínez cuando vas a león que ranchito oh san francisco el rincón ah san francisco dijo voy a ir en noviembre porque conocí a alguien por facebook que quiere que lo vaya a ver y vive en san francisco se trae un viaje de sombreros se va a ir entonces si dijo voy a ir en noviembre y de allí en cargas sombreros voy a ir en noviembre a ver cómo me va dije pues yo sin preguntar pues ya me enteré de todo el chisme y de todo el yo sin preguntar es que cuando el chisme te sigue y te sigue y pues a mí me siguió pues de preguntarle de dónde era salió todo eso el tema dije ah caray que no viera el señor mira pues sí dije de repente es de esos señores pues que a lo mejor pues a lo mejor si ha sido como vida con alguien lo ha hecho y a lo mejor pues todavía está soltero pues fue lo que yo me imagine pero aquí les platico a ustedes también para que se saboreen un poquito el chisme lo disfruten no les grabé al señor porque el señor esperaba a que yo dejara de grabar para preguntar pues no es como que se le se hacía raro no se le hacía como feo interrumpir cuando uno anda grabando él se queda nomás así esperando así no no les grabé al señor a ver tu chonguita a ver tu chonguita creo que me echa aceite de quien sabe que para que me crezca el pelo ahí te le hiciste y estaba así mero enfrente la chonguita está enfrente me la hice nomás así ya la mandamos un tiempo atrás oh con razón la trae está enfrente y como lo hizo para hacerse enfrente de menta y pues sí ahí está el chisme completo pues déjenme me disfruto mi tacita de de arroz mañana nos vemos o pasado o el sábado a la segura el sábado así que muchísimas gracias por mirar este vídeo nos vemos hasta la próxima que pasen linda noche qué estás haciendo suena y suena y pues ahí que tienes pues estoy jugando está jugando con unos palitos ahí nomás y que de Isamar estás haciendo Isamar si los quiero hacer Isamar bye cuídense bye